Pues el día de hoy andamos con todo, ¿eh? Porque de una a otra llega el marido en todo. ¿Es tu marido? Ya no sé si es mi marido o no es mi marido. Porque dicen que ya estamos divorciados y que ya me dejó. Bueno, por si llega. Es por si llega. Deja, arreglo la casa. Déjame que huela bonito la cama. Hacele algo de comer rico. No sé qué día llegue. Pero yo ya ando con todo, ¿eh? Pues yo ya ando con todo, ¿eh? Quitándole sábanas a la cama y lavando todo. Que huela bonito la cama. Que no huela a patas. Dale, Irma. Pues yo ya limpié el cuarto, ¿eh? Yo ya le di una buena barrida de abajo de la cama. Saqué todos los zapatos. Yo no sé a uno por qué le da por limpiar cuando otra persona llega. Que sea de la misma casa. Yo siempre he pensado que cuando uno llega a la casa bien grosa. Dicen, qué feo llegar a esa casa tan sucia. Y entonces, pues mire, yo ya dejé limpio porque ya me voy a la calle. Voy a disfrutar estos días. Dirme todo el día. Bueno, ahí ahora, Javi, ¿eh? No andes díselo como yo sola, bueno. Ahí está el cuarto ya limpio. Y pues yo vine a la tienda porque necesito unas cosas para limpiar en la casa y acá me salió. Pero el niño guapo dice que comprarle algo a su papá y lo vamos a comprar. Porque huele bien feo cuando llega de la casa. Como cuando van vacaciones. Vamos a comprar un... Javi, tu papá va a estar viendo este video. Ni modo. Un deserredante. Ajá. Un pasta de dientes. Ajá. Y no sé qué más, amable. Oh, ¿cepillo o pasta? Pasta. Oh, pasta. ¿Ya encontraste tus cosas, Javi? Sí, la pasta de dientes y el deserrado. No, ¿por qué el deserrado tan grande? Es que ni lo voy a usar, amable. Porque cargamos grandes gastos de dinero. No, porque gente tan económica. Por lo más seguro que mi papá dejó su deserrado de dientes en México y le vamos a comprar uno nuevo. ¿Dos? Dos, porque este está muy bueno. Muy bueno. No, no, este ni se piensa en todo. Y todo esto es mi dinero. Yo estoy con todo mi dinero. Ay, Javier. Javiercito. ¿Por qué venimos a esta área? Porque mi papá tiene como dos días de viaje. Ajá. Y nos vamos a llevar esto. Ajá. Y le pones a la tina en el baño y se relajan todo. ¿Y tú no sabes tanto? Porque Alejandra me enseñó. No, Alejandra te enseñó. Oh, miren, ella lleva todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vámonos. Javi, ¿qué vas oliendo ahora? Unas velas para ponerle en el baño de taza. Ajá, en el baño de taza. En el baño de taza, como mi papá se está bañando. ¿Y huele bonito? Muy rico. Vamos a ponerlo. Javi. En el baño de taza y baño de sal de pati. Y miren, para que vean que sí lo atiendo bien, ya tengo aquí mis gallinas de rancho, ¿eh? Yo les compro con una señora. Ya te las trae, ya limpias. Ya nomás para partirles, hacer unos caldos, pero sabrosas gallinas criadas con maíz en rancho. ¿Cómo la ve? Pues yo ya ando con toda la actitud. Ya tengo aquí el agua calentándose. Y aquí tengo ya el pollo bien lavadito. Entonces, gallina. Es gallina de rancho. Vea lo sabroso que está. Porque acá están los huevos, ¿eh? Pues ahora sí hay que hacer el caldo. No estoy segura si llegue hoy el marido o llegue mañana. Pero pues yo por las dudas, pues yo me hago mi caldo. Y yo me loco. Mañana le hago más. Si llega, bueno, y si no llega, pues Dios que lo ayude, ¿eh? Yo ya partí las gallinas que me sobraron. Me sobraron tres. Compré cinco, cosí dos. Y estas, pues ya las meto al freezer. Lo que tiene es que están tan buenas estas gallinas. Si usted tiene la oportunidad de comprar gallina criada con maíz, cómprela. Porque esto es algo sabroso. Estos caldos no se comparan con el pollo que compran en la tienda refrigerada como de no sé qué tanto tiempo. Entonces, vámonos firmar. Y ya está la gallina cocida. Yo nomás le pongo jitomate y cebolla bastante. Y un puño de arroz. Yo no le pongo de la demás verdura cuando es gallina de rancho. Porque así queda ese caldito, pero bien sabroso. Aquí tengo mi salsa de tomatillo. Ya le he puesto muchos videos de cómo la preparo. Está bien sabrosa. Y ahí quedó el caldito listo, mire. Con su mantequita arriba, ¿eh? Vean nomás qué caldito. Siento que con este el marido, sí, va a recuperar las fuerzas. Porque cuando viaja uno sus viajes tan largos, son demasiado desgastantes. Pero mire nomás. Ahí quedó el caldito, ¿eh? Pues ya tenemos todo listo. Ya no nos vamos a esperar a que llegue el marido. Yo pienso que no llega hoy. Va a llegar hasta mañana. Pero, bueno, mujer prevenida vale por dos. Bueno, pues ya tenemos todo listo.